Bien, también viene la segunda jornada del ciclo de música en el Maca. El primero fue un éxito. El primero fue un éxito con Besos Brujos y bueno, vamos a repetir la experiencia el domingo 10 de junio a las 19 horas con la banda local Free for Fight en un espacio muy lindo como es nuestro Museo de Arte Contemporáneo Argentino Newbury 357 para todos, están invitados, es gratuito. Y bueno, vamos a escuchar a esta banda en forma acústica, ya los chicos están probando, estamos armando todo el espacio en forma gratuita, así que es un lindo día, un domingo a la tardecita para poder disfrutar de buena música para que los jóvenes se acerquen al museo que básicamente es de toda la comunidad de Junín, así que queremos reforzar muchísimo esto y repetir por supuesto esta experiencia que tuvimos inicial. Bueno, con Besos Brujos muchos chicos comentaban que lindo que es el museo, obviamente no lo conocían. Exactamente, bueno, realmente hace muy poquito que tenemos este museo, recién en julio vamos a cumplir un año así que estamos haciendo muchas iniciativas para que la gente lo pueda conocer. Tenemos visitas guiadas para adultos, tenemos visitas guiadas para escuelas y realmente está funcionando muy bien. Nos parece muy importante acercarnos a los jóvenes porque realmente el museo, cuando uno piensa en un museo lo piensa en proyección, no piensa solo en lo que es el momento. Los jóvenes, va a ser su lugar de referencia seguramente muchos años, así que queremos que lo conozcan y que los disfruten a través de distintas actividades. La música, la música de jóvenes nos parece muy importante, así que están todos invitados. Repito, es el domingo 10 a las 19 horas con Free for Five.